La que habla de la República Argentina, que también un poco nos toca a nosotros, que la zona de la Quintalada, y también conseguimos que en un chacambio. A ver, me prenden un poquito porque quiero verlos, porque seguramente tenemos gente de baile. ¡Qué lindo! Buenas tardes, ¿qué tal? Qué bien que se ven, están hermosos todos, ¿eh? Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes por estar presente aquí y por deducar su tiempo a nosotros. Porque el tiempo de ustedes va de oro y prefirieron estar aquí compartiendo con nosotros estos 17 aniversarios, que gracias a los seguidores y oyentes, nosotros que estamos aquí celebrando con todos ustedes, ¿eh? Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La ruta, como tengo que poner los lentes, ¿viste? Lo salgo como muy solo. Quería recordar cada más que en el año 2020, un día miércoles 16 de diciembre, fue que se decretó el tema del chamamé, se declaró, mejor dicho, que el chamamé sea patrimonio de la humanidad, declarado a UNESCO. Y nosotros, a la guaranía, también queremos declarar un patrimonio de la humanidad. Así que la Asociación Guadalina, ellos están encabezando, presentando firma para que esto sea posible. Así que a todos mis compatriotas, les invito para que se acerque a ese presidente, desde la justicia, por favor, salla, comuníquese con él. Con la firma de eso, también, así como hicieron los músicos, podemos que nuestra guaranía sea patrimonio nacional de la humanidad. Así que, ¿qué? Gracias. ¿Escuchamos otra paz? ¿Quién es un cajano? Yo creo que es muy larga. ¿A ver? Una paz, dice. ¿Parece? Un chamamé. Ahí está. Hijo de Paraguayo. Jorge, la sangre, por aquí, por... Ahí, por Héctor, por Héctor, Trabuco, ¿sabes? Y el de la Cora. Pero cantan todos, ¿eh? Porque el mío es produciendo. ¡Pero cantan todos, no! ¡Pero cantan todos, no! y tan grande aprendemos que rechazar cosas de la vida cantando que los besos siguen en arco cuando el amor me gane y yo vuelvo y creo que lo hice 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 y yo vuelvo y creo que lo hice